Yo no quería quererte, no lo pude evitar No sé poder defenderme, a mi corazón no lo puedes atar No, 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 yo no soy mi amor ¡Pero vieja! 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 Bueno, estábamos con Marcelo Sánchez, popular conocido como El Zorro. Acaba de ganar aquí en Córdoba un clásico muy importante con el tordillo de Ale que va. Contanos, Marcelo, ¿cómo viste la carrera? Bueno, buenas tardes, Ale. La verdad que sabíamos que era una carrera dura. Estábamos subiendo la categoría con el caballo neto, que todavía no había corrido las carreras de furor. Pero bueno, le teníamos mucha fe al tordillo y andaba bien. Así que bueno, no se le podía pedir más nada al morito y sabíamos que podíamos correr esta carrera. Y teníamos fe que podíamos andar bien. Bueno, me imagino que es una alegría grande a ustedes venir de lejos a ganar este tipo de clásicos, ¿no? Sí, la verdad que bueno, no es fácil como todos sabemos. Venimos 600 kilómetros. Tenemos el agradecimiento también a don Ariel Jaime, que siempre nos tiene en cuenta. A veces que hace sus reuniones nos invita. Y bueno, sabemos, estamos muy contentos, emocionados por esta carrera que ganar una clase de clásico así nos da gusto para seguir. A pesar de este año malo que pasamos, perdí a mi vieja. Y bueno, y esto es algo que espero poder seguir, ¿no? Te felicito por esta gran victoria de hoy del tordillo. Bueno, gracias Ale, gracias a ustedes también por hacernos el aguante y bueno, por estar siempre con su esposo en Burrera, que somos fanáticos también. Muchas gracias. ¿A quién le queda el triunfo? Y a toda mi familia, a mis amigos, los del estudo, a mis veterinarios, Alejandro Mitri y Pablito de Angelo, que son los que ellos también ponen parte de todo para que el estudo siempre salga adelante. A mi herrero también, Juancito Nieva, que él también pone lo de él. Y bueno, a todos los muchachos, a mi familia, a todos los del estudo, que siempre estamos juntos. Y a mi Alvarito, que somos amigos. Felicitaciones al propietario por el triunfo. Muchas gracias Ale. ¿Cómo viste la victoria del tordillo? Y bueno, la historia es larga del caballo, pero bueno, gracias a Dios, el caballo está volviendo, la lesión de a poco. Subimos de categoría para esta carrera, pero gracias a Dios, el caballo ha hecho las cosas bien junto a todo el equipo. Y bueno, la gente del otro caballo también se ha portado muy bien en la gatera y después nos ha felicitado. Gracias a Dios, el caballo aparentemente quedó sano y va a seguir compitiendo. Si por ahí nos llaman, no hay ningún problema, mientras sea de la categoría y se puede andar. No es fácil para nosotros salir a correr, por la distancia que recorremos del interior. Pero gracias a Dios, somos corredores y tenemos la intención siempre de salir a participar. Bueno, en este caso no ha ido bien, así que mucho mejor todavía. Bueno, felicitaciones por el triunfo. ¿A quién se lo quiere dedicar? Muchas gracias Ale. Y le dedico a toda la familia mía que por ahí no ha podido venir. Y a toda la gente del interior que nos sigue, que nos deseo felicidad y que tengamos mucha suerte, que nos vaya bien. Y a toda esa gente que no puede venir por las restricciones que hay, por ahí los kilómetros de recorrer no son fáciles. Y a toda esa gente le dedico, digamos. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias Ale, que tengan buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.